¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Allful Petrainer, el novio por el canal. A veces les traigo la ya actualizada 3.0 de los clanes. En este caso hablaremos del clan Ironheart. Así que, ¡vamos a darle! Si te gusta el contenido me apoyarás muchísimo suscribiéndote al canal para crecer y así subir contenido más seguido. También, si tienes dudas o comentarios, puedes hacérmelo llegar tanto aquí como en mis streams los cuales hago casi diario por la plataforma de Twitch. Te invito a seguirme por allá para que estés al tanto y tengas un contacto directo conmigo. Así que apóyame. Links en la descripción. Así es gente, al fin están aquí los updates que tanto pidieron y que tanto me piden en cada video que subo o en los streams. Realmente no los ignoraba, simplemente estaba esperando que pasara el update de los nuevos T1H. ¿Por qué? Porque hubo muchos cambios en la mayoría de clanes. Habiendo nerfeos, bufeos y rewards de pokémones que movieron algunos clanes grandes cosas. Por esa razón me estuve esperando que todo se calmase y estuviese estable porque no quería subir el update y que la semana saliera que metiera un nuevo poke o algo por el estilo. Dicho esto, debo decir otras cosas. Este video ya es la tercera vez que lo hago. Evidentemente, por los cambios que ha habido lo cual es normal. No me extraña que en un futuro se vea un cuarto video de este tema. Ya que Poké's Games es un juego que va creciendo a través del tiempo haciendo cambios a pokémones, misiones, etc. Por lo que no se extrañen, si subo estos videos en algún otro año. Espero que no, pero si ocurren grandes cambios, aquí estaremos de vuelta con este tema. Este video de clanes abarcará el siguiente contenido, teniendo Hunts de Ouland y Orre, Team para juntear en nivel 300 más, Team para juntear nivel 400 más, Team para juntear nivel 550 más, un team mixto en caso de tenerlo, y por supuesto su orden de rotación. Con esto, espero aclarar sus dudas acerca de su clan para que tengan una idea de dónde podrán juntear y con qué pokémones. En pasaremos por Ouland, Ironheart es un clan que es de un solo elemento, el tipo acero. Ya que el cristal, pues está inhabilitado en el juego, no existe como tal. Comenzaremos por el tema de las Hunts en Ouland y Orre. Los pokémones que se recomiendan utilizar para juntear a estos niveles son Bronzong, Lenifortress y Steelix. Hay variaciones que la gente utiliza, como pueden ser Magneton o Klinklang, también funcionan, pero lo recomendado o más óptimo serán las primeras opciones mencionadas. Para las Hunts de Ouland tendremos, usando Bronzong y Shenifortress, a Willipoof, Clefable, Granbulls, Rolens, Raidons, Trobats, Nidoquins o Nidoquins, Piloswain y Jinx. Mientras que utilizando Steelix, debes bloquearás Hunts de tipo Tierra para cazar en eléctrico, teniendo a Electabuzz, Rechu y Alonfarus. Aquí debes entender que Steelix es un pokémon de tipo Tierra a cero, sino que sus movimientos serán de tipo Tierra. Al ser tú, Ironheart solo tendrás el bonus defensivo perteneciente al clan, por lo que los movimientos de tipo Tierra pues no tendrás el bonus de ataque, ese lo tendrá el clan Orebon. Esto perjudicará en cierta parte el que puedes derrotar pokémones eléctricos usando un revive a niveles 150 más, ya que te faltará algo de daño. Pero bueno, eso se solucionará al subir más nivel. Para las Hunts de Orre, que son Penak, Agate o Gatheon, tendremos utilizando a Shenifortress o Bronson, Lally y Froslass. Mientras que utilizando a Steelix, tendremos Manetrix, Zep Vipers, Hawiles, Metan y Lairons. Estas son las Hunts que como Ironheart tendrás desde el nivel 150 hasta subir al nivel 300. Una vez llegados a esto, tendremos que armar nuestro team para juntar a Neymar World. Ahora sí, el tema que a muchos les interesa es cómo quedó la rotación de Neymar, así que aquí se las menciono. Para la Hun de 300 más, tendremos a Shiny Fortress como el principal octan del team, llevado con defensa en un principio. Berserker, Unneton, Klinklen serán los principales daños. Mientras que Metan, Bronson serán los rematadores del team, utilizados con Attack todos. Aquí puedes meter a Metan o Lucario, y dependerá de ti. Muchos se preguntan que si es mejor meter a Lucario, la verdad te lo dejaré a ti, porque Lucario tiene su daño frontal y en área, por lo que debes saber posicionarte de manera rápida para poder pegar todo el combo. Es un Pokémon rematador ya que no tiene stun, así que es un Pokémon que podrías cambiar por un Metan. A nivel 300, tendremos las siguientes zonas de junteo, si no Ralts, Crannidos, Snorun, Snizzle y Rockroof. Yo te recomiendo ir a los Ralts primero, es una Hun sencilla que como Ironheart podrás tanquear y pegar muy bien. Y como algún para sacar más dinero podrían ser Crannidos o Rockroof. Esto es el orden en el cual irás sacando tus Pokémon en cada loreo de las Huns. Dicho esto, tendremos el orden de rotación de la siguiente manera. Recién a nivel 300 matrás de 3 a 2 Pokés y medio, siendo así, Tenefortress, Clanneton, Letan o Lucario, Tenefortress, Perserker y Klinklen. Esto puede variar ya que dependerá de qué tier en tus Health Items tengas en tu team. El ejemplo sería para un team con tier 4 lo más básico en lo que podrás llevar tu team a Neymar. Lo recomendado será que tu team sea de tier 5 en adelante. Pasando a nivel 320 o 330 más, podrás matar de los Pokémon. ganar tu rotación de la siguiente manera. Aquí podrás intentar lune con el Klinklen ya que este también es un Octan, lo que te dará una mayor versatilidad en tus Huns pudiendo hacer dos loreos con los dos Octan, quedándote de la siguiente manera. Tenefortress y Perserker, Klinklen y Brunson, Tenefortress y Magneton y Klinklen y Metan o Lucario. Obviamente deberás colocar la B-Elemental correspondiente al tipo de Hun a tu Klinklen. Y ya, si no quieres arriesgarte pues lorea únicamente con el Fortress y remata con cualquiera de los demás. Eso sea lo estándar. Ahora, si eres rico o tienes oportunidad de tener tu P1H desde esta etapa del juego podrás hacer tus trataciones de la siguiente manera. Tenefortress más Bronzo, Klinklen más Metan y Lucario, Shiny Maguire o Shiny Aislash con Poción de Daño y por último Shiny Fortress y Perserker. Si tienes los recursos puedes intentar hacer loreado con tres Octan ofensivos que serían pues el Shiny Fortress con defensa, el Klinklen con Attack y tu T1H con Attack. Device crítico con lo que del T1H. Este estilo de juego será óptimo únicamente si tienes disco 2 o 3 porque irás demasiado rápido que ni siquiera cargarás los CDs para un disco 1. Lo mejor es ir de la manera normal si tienes disco 1. O sea, la primera versión de la rotación que te mostré. Aquí muchos prefieren ponerle Attack a su Octan en niveles 350 más por ejemplo pero yo te lo recomiendo solo si le equipas un Active Health para que tu Octan tenga Attack y defensa. Esto porque llegar a 400 es mejor que tu Pokémon vaya defensivo porque si te lo borrarán pegan durísimo. Bueno, recién llegas pero el Octan al llegar a niveles 450 más lo volverás a poder cambiar a Attack. Entonces, es bueno irlo armando. Si quieres saber más de esto te invito a ver el video que ves en pantalla ahí tendrás una respuesta sobre esto. Con Cammy Reseller Oficial tendrás las mejores ofertas del mercado entre un amplio catálogo de venta que podrás visualizar en sus redes. Será 100% confiable, 100% legal y 100% eficiente. Usa mi código y reciba una recompensa. Links en la descripción. ¿Qué esperas? Ahora, para el team de Junk 400 más tendremos prácticamente la misma rotación si no Shiny Fortress como el Octan del team llevado con defensa en un principio. Magneton, Clean Clan el cual podrás cambiar por ya sea Shiny Maguire o Shiny Aislash, Persearcher, Bronson y Metan serán los rematadores utilizados en team todos con Attack. La diferencia es que acá podrás cambiar como mencioné al Clean Clan por tu Shiny Maguire o Shiny Aislash. Esto pensando que tendrás tu T1H capturándolo o compiéndolo a este nivel de manera normal. Al nivel 400 yo te recomiendo rushear más el disco 3 porque las Huns de aquí en adelante son muy tediosas si tienes disco 2 por lo que tener el nivel de Neymar 50 y hacer las tas de Black Neymar Gen son lo primordial. Una vez tengas eso puedes ir por tu T1H porque esto es así porque aunque tengas T1H no harás gran diferencia por tener disco 2 y irás lento. Yo pienso que es mejor rushear tu disco antes que el T1H pero claramente puedes hacer ambas a la vez. Las zonas de junteo que tendrás al nivel 400 más serán Togetik Togekiss Gardevoir Mixed Rock Glally Filuswain Galarandar Manitan Lycan Rock y Webile Hay algunas Huns en las cuales se recomienda ir con un mayor nivel porque son difíciles si no por ejemplo Gardevoirs. Esta Hun no te la recomiendo tocarla en un inicio porque usan el ataque de Charm lo que les aumenta la defensa y además pegan mucho tienen mucho expand de habilidades a distancia así que Huns como tipo Roca o Hielo son mejores cuando recién llegas a 400 más. El orden de rotación de 400 más sin T1H quedaría de la siguiente manera Xenifortress Perserker Magneton Klinklan y remataremos con Bronzong. La segunda rotación sería Xenifortress Perserker Magneton Klinklan y remataremos con Metan o Lucario. Y para la tercera se repetiría la misma haciendo Xenifortress Perserker Magneton Klinklan y Bronzong. Aquí únicamente se seguirán alternando los rematadores. Podrás optimizar tu junteo utilizando tu elixir de daño quedándote de la siguiente manera Xenifortress Perserker con elixir de daño Magneton y Bronzong. La segunda rotación sería Xenifortress Perserker Magneton Klinklan Metano Lucario y para la tercera y para la tercera se deberá la misma siendo Xenifortress Perserker un elixir de ataque Magneton y Bronzong. Al usar el elixir de ataque en tus rotaciones lo que harás es que te ayudará a tener siempre listo un Pokémon lo que se traduce en tiempo raro de espera lo que a su vez se traduce en una hunt más rápida ya que no deberás esperar se dé por un Pokémon. En este caso si a Bronzong y Metan los rematadores estarán alternando la rotación y el Klinklan será el Pokémon que se beneficiará del uso del elixir ya que este no lo usarás en una rotación lo que hará que cargue sucede más rápido mientras no lo uses entonces solo deberás recargar el CD de los Pokémon anteriores a él entre mayor sea tu disco mejor beneficio aporta el uso del elixir. Ahora un orden de rotación con un T1H te quedaría de la siguiente manera Xenifortress Animawild o Aegislash Perserker Magneton Metan o Lucario la segunda rotación sería Xenifortress Animawild o Aegislash Perserker Magneton y Bronson y para la tercera rotación se repetiría la misma sino Xenifortress Xenimawild o Aegislash Perserker Magneton Metan o Lucario en este caso podrás optimizar tu jugón utilizando tu elixir de daño quedándote de la siguiente manera Xenifortress Xenimawild o Aegislash utilizando el elixir de daño Perserker y Bronson la segunda rotación sería Xenifortress Xenimawild o Aegislash Magneton Perserker Metan o Lucario mientras que la tercera rotación se repetiría la primera Xenifortress Xenimawild o Aegislash con poción de elixir de daño Perserker y Bronson como puedes ver podrás ir rotando tu rematador de mejor manera obviamente el device deberá ir en tu T1H con crítico y el elixir deberás lanzárselo al T1H esto podrás hacerlo a nivel 420 más para que tengas un mejor control de tu HUN sino que tengas disco 2 claro que utilizar elixir será opcional y claro que podrás usarlo incluso desde HUN 300 más cualquier momento lo que podrá ser cambio en tu rotación quizás matar con uno menos desde antes te repito yo te estoy dando un estándar el cual está sujeto a muchísimos cambios depende de muchas cosas el huntear depende incluso del mismo jugador así que bueno espero que entiendan este punto con disco 2 en un principio tu rotación con el uso del elixir será un luret con elixir y otro sin elixir esto porque los tiempos de recarga del elixir son de 3 minutos los cuales se completan en lo que recargan los CDs de tus pokémones cuando tengas disco 3 la relación cambiará de 2 lureos sin elixir a 1 lureo con elixir mientras que a 550 más tu relación cambiará de 3 lureos sin elixir a 1 con elixir todo eso irá cambiando y dominarlo hará que seas un maestro de las hunts aquí podremos decir que lo que tirará a continuación podemos presentarlo como un dream team ese tiene el que llegar a aspirar o team definitivo para pv de hunts así que si ven pokémones que se ven imposibles o difíciles pues es eso es a lo que debes aspirar pero pondré opciones a las cuales puedes acceder sin mayor costo o costos descomunales por último les presentaré un team para hunts 550 más este team tiene como función llegar a poder matar de 3 pokémones y un lureo con 2 para ironheart te quedaría de la siguiente manera chenymawile como oftang ofensivo deberás colocarle el device con crítico magneton el cual podrás cambiar por chenya egislash o por el chenymagneton con tm chenymfortress el cual podrás cambiar por chenysindraise o chenicoperaya berserker bronzon y por último tenemos a metan el cual podrás cambiar por lucario o por megalucario aquí dependerá de qué pokémon metas por cuál ya que si tu lucario lo cambias por un omega el megalucario tendrá stun por lo que te faltaría meter un rematador a la rotación siendo chenysindraise o chenicoperaya en cambio si no metes el megalucario sería quemar tu lucario por un chenysindraise o un chenicoperaya ya que en toda la rotación lo normal sería llevar 4 stuns o silencios y 2 rematadores que no tendrán stun ese sería su balance este team sería un team básico pero también tendrás otras opciones se preguntarán por qué chenysindraise en vez de chenicoperaya personalmente les diré que a mí me convence más el sindraise ya que tiene mucha más utilidad que el chenicoperaya el sindraise al tener 3 elementos podrás utilizarlo para clones 6 para towers para npcs dz etcétera mientras que el chenicoperaya pues únicamente tiene el tipo acero y siendo un buen tanque cuando lo equipa su tm pero eso es caro haciendo al chenicindraise más útil de manera general enfocándonos únicamente a la hun tienen un daño parecido la diferencia es que el chenicoperaya es más útil en hun de tipo roca lo que vas a tener claro con el chenysindraise es que es un pokémon el cual carecerá de daño en late game siendo bronzon una mejor opción ya que tiene más daño y pues es muchísimo más barato yo te recomiendo al chenysindraise para tus hun aunque no matarás los lureos en un principio y deberás utilizar sus ataques de target y básicos para derrotar a uno o dos pokémones que te quedarán vivos casi siempre pero te lo recomiendo para contenido en general es un muy buen poke al final te dejo este último puesto a tu decisión en mi experiencia el chenicoperaya no me sirvió mucho eso fue antes que los nuevos triunos ya salieran actualmente considero que podría funcionar el chenicoperaya en una rotación como sería chenicoperaya 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 más chenicoperaya en esta rotación si te serviría ya que yo localé combinándolo con todas las rotaciones posibles y ninguna me funcionó esto debido que el lure lo dejaba poca vida si combinas el koperaya con otro t1h offland como puede ser el chenicariyama o chenicidmore de igual forma te da el daño pero sería usar pokémones fuera del clan cosa que yo no quise usar y por ende no me daba el daño como te digo eso fue antes del update de los nuevos t1h creo que con la rotación que mencioné si debería matar si o si por las dudas el koperaya tenía tier 7 así que si algún ironharlop utiliza puede escribir en los comentarios como lo utiliza el cindrace tiene el daño necesario para funcionar en tu rotación así que por eso preferí utilizar el cindrace además que es un pokémon muy versátil por poder cambiar su elemento de tipo fuego volador y acero lo cual te ayuda en otros contenidos de buena forma abarcando varios daños al final tú tendrás la última palabra yo te presento todo sobre el clan para la onda rotación de 550 más te quedará la siguiente forma suponiendo que ya tienes todos tus pokémons tier 7 tu tier 1 h tier 8 sarkis hecha divash con critical 8 tendrás lo siguiente chenymawile berserker y remataremos con bronzone la segunda rotación sería chenymawile magnetón el cual podrás cambiar por chenya eislash y metan el cual ya podrás cambiar por chenysindraise o chenicoperaya y por último tenemos a chenymawile más megalucario con elixir o también podrás usar a chenymawile más chenifortress con elixir esto también te da de igual manera el elixir de daño también puedes usarlo en combinación de chenymawile más saint sindraise y colocar alucario después del perserker esto si no te acomodas con él como dato a lo mejor se preguntan por qué coloco a chenymawile como pokémon para lurear y no a chenya eislash la respuesta es que te permite realizar tus lureos con mayor tranquilidad esto debido a que al lurear con T1H siempre habrá ocasiones en las que deberás usar elixir para aguantar el chenymawile para mí es superior al chenya eislash porque el magwile jala o sea que si no alcanzas a lurear bien puedes escalar y silenciar rápidamente acomodando el lureo cercas a diferencia del chenya eislash que si pasas eso estuñarás pero dejarás todo el lure disperso perjudicando el segundo toque que saques en cuanto al daño si tendrás más daño usando el chenya eislash de primero ¿por qué? porque te recuerdo que únicamente podrás utilizar un movimiento de neymar o sea o usar el magwile o el de la eislash deberás decidir el movimiento de neymar de la magwile jala e inflige algo de daño mientras que el de la eislash hace daño con eso solo la diferencia sabrás que usando la eislash de primeras tendrás más daño te dejo estos datos para que tomes como decisión si tendrás al chenya eislash ambos sirven como te dije yo prefiero al magwile porque me ayuda a acomodar el lureo más rápido y no dejarlo varado siendo además que llegados al punto de tener los dos tier 1 en tu rotación podrás llevar la magwile con device de block lo que hará que pueda tanquear de mejor manera y leña deberá sobrarte así que haz la prueba y usa la rotación que veas más conveniente esto de último aplica únicamente si todo tu demás team tiene tier 8 y son de tier 2 o tier 1c para arriba bueno gente de mi parte eso es todo espero que el video les guste y sirve para conocer cómo ha cambiado el clan en este año recuerden que cualquier cosa dicha acá está sujeta a cambios pero a día de hoy esto es lo que es Ironheart apoyen al canal que estaremos sacando las actualizaciones de todos los clanes y quiero ver su apoyo para sacar todos los videos más rápido de mi parte eso es todo así que hasta la próxima